Hoy Puedo hacerlo, tenerlo en mis brazos, atraparlo quiero, salir a la calle sin temor ni miedo, sentir el perfume que deja mi cuerpo, y entonces decirle que yo también puedo ser mujer y amante del hombre que quiero. Quiero ganar su corazón hoy nuevamente. Quiero ganar aquel amor indiferente. Quiero volver a conquistar mi amor perdido. No quiero ser la que una vez sufrió el olvido. Yo sé que a él le gusta caminar conmigo y que yo lo sienta un hombre y amigo. Que le cuente cosas que lo sienta mío y en cada momento tenerlo de abrigo. Quiero ganar su corazón hoy nuevamente. Quiero ganar su corazón hoy nuevamente. Quiero ganar aquel amor indiferente. Quiero ganar aquel amor indiferente. Quiero ganar aquel amor perdido. Quiero ganar aquel amor perdido. el amor indiferente, quiero volver a conquistar mi amor perdido, no quiero ser la que una vez sufrió el olvido. Quiero ganar su corazón hoy nuevamente, quiero ganar aquel amor indiferente, quiero volver a conquistar mi amor perdido, no quiero ser la que una vez sufrió el olvido.